Como parte del acompañamiento que realiza la Red Unidos en Villavicencio, se realizó la primera feria gastronómica y artesanal en las instalaciones de la Cámara de Comercio con 60 familias beneficiadas con esta iniciativa presidencial y que en Villavicencio lo opera Corpallanos. Esta es la primera feria que organizamos con nuestras familias unidas. La estrategia comenzó hace más o menos unos cinco años, entonces quisimos darle la oportunidad a algunas de nuestras familias, no todas, porque atendemos más o menos ocho mil familias a nivel del municipio, aquí hay 60 expositores. Lo que quisimos fue que las familias que elaboran algún producto artesanal o algún producto gastronómico vinieran aquí y dieran su muestra, se dieran a conocer, darle la oportunidad de que vendieran porque este es el ingreso que ellos tienen para sus familias. Algunos de los expositores dieron a conocer sus productos en la feria, para la mayoría de ellos es su sustento, ya que son desplazados por la violencia. El vino es un vino que se hace a través de pasteurización, no contiene químicos, lo que contiene es totalmente natural porque es un vino orgánico, él mismo produce su alcohol a través de la uva, que es la que produce los derivados que tiene o los componentes que tiene la fruta. Actualmente cerca de nueve mil familias hacen parte del programa Red Unidos, quienes reciben capacitación y el operador lleva toda la oferta institucional como identificación, cisbenización, capacitación a través del SENA y otros beneficios para la población en condición de desplazamiento.